ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL Talleres Gráficos de México entregó al Instituto Electoral de la Ciudad de México más de 23 millones de boletas que serán repartidas a los 33 distritos electorales para ser utilizadas en los comicios del próximo 1 de julio. Lo que hacemos es cumplir exactamente con el cronograma. Entre hoy y mañana deberán estar entregadas a los distritos los 23 millones de boletas. Ingresarán esos paquetes a los camiones, ingresarán esos paquetes a los camiones y ese proceso va a ocurrir durante todo el día. Le estarán presenciando el distrito que recibe y la dirección de organización que entrega y van a trasladarse hacia los distritos acompañados por personal policial. Yuri Beltrán Miranda, presidente de la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística del Instituto Electoral de la Ciudad de México, informó que las boletas ya no podrán cambiarse en caso de que algún candidato decidiera declinar a favor de otro ni tampoco podrán sustituirse. Ante notarios, las boletas electorales y la papelería fueron subidas a dos camiones, acción atestiguada por consejeros electorales capitalinos y representantes de los partidos políticos. Con información de Betty Cuevas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.